¿Qué tal? Ahora que tengo un ratillo me he sentado aquí delante del teclado de este teclado RGB con color inchi de Slimbook y bueno os voy a mostrar hoy voy a mostrar cómo se ve la retroiluminación las diferentes configuraciones que tiene este teclado no estoy tirando de manual porque no me la sé de memoria así que tengo la chuleta aquí al lado y bueno espero que esto sirva pues para ver más o menos cómo cómo funciona qué distintas configuraciones tiene este teclado RGB de Slimbook en el tema de la de la iluminación de la retroiluminación para la gente que no le gusta los color inchis para la gente que no le gusta los colores en el teclado también se puede apagar no todo se hace tecla función y una combinación de teclas bueno si eres de los que como al señor que no vi no le gustan los colores en el teclado tecla función y la teclita está que tiene aquí pintada como una especie de botón de apagar y ya está ahora mismo tenemos un teclado normal y corriente sin luces pues si estás de día una habitación muy iluminada pues no quieres iluminación RGB ahí está para volver a activar la retroiluminación pues tecla fn en el botón 5 nuevamente que pone aquí a vpac del botón de que tiene un simbolito de power vamos a empezar por orden como tal y como viene en el manual del teclado no si queremos más o menos intensidad en el teclado en las luces tecla fn y flechita arriba de dirección flechita abajo flechita arriba sería más intensidad flechita abajo menos intensidad ahí se va apagando y aquí a tope si queremos más o menos velocidad de la animación tecla fn la flecha hacia la derecha es menos intensidad es decir menos velocidad la animación más lenta y está hacia la izquierda es la animación más rápida ahora parece que estamos en la feria del pueblo pues lo ponemos una cosa media hay más o menos y hay más o menos hay más o menos esa velocidad un poquito más rápida y ya está que más que más modo arco iris también tiene un modo llamado modo arco iris tecla fn y aquí en esta tecla que tiene que pone insert que tiene un arco iris pintado le damos y ese sería el modo arco iris que supongo yo que irá cambiando irá cambiando irá cambiando veis rojo ahora está como una especie de naranja ahora verde ha cambiado verde vamos a esperar un montillo recambia como azul colores del arco iris evidentemente va cambiando que todo se ve bastante bonito y bastante ahora es una especie de no sé ese color bola es ya de colores me saca de los básicos y y nada tiene otro modo modo ciclo de color fn y pulsamos esta tecla que pone inicio que tiene como una bombillita como un solecito pintado fn y ahí está ese sería el modo ciclo de color ok se ha puesto como un rojo infierno como si fuera un pub una discoteca a las 3 de la mañana muy adecuado si estás jugando cualquier juego de estos de matar bichos y te hace falta el teclado te hace falta esa intensidad de de ese de ese de ese color no pues para matar a los bichos malos el siguiente modo es el modo hola tecla fn y aquí tenemos en la tecla suprimir tenemos como una ola pintada le damos fn de la función y suprimir el modo hola ahora haría la ola no como una ola en los estadios de fútbol como una ola en el mar como cantaba rocijurado como una o la nana pues el modo hola está bastante bastante bonito si lo queremos combinar con más velocidad simplemente le damos así como dijimos antes o menos velocidad y así vamos a dejarlo a más velocidad para que se vea bien la animación y ahora tenemos el modo respiro modo respiro es este que hay como un soplido y pintado en esta tecla que pone fin tecla función y el tecla de respiro ese sería el modo respiro que se está poniendo se está cambiando de colores es común es si fuera una especie de intermitente de respiración así va creando tu ambiente no va cambiando el tema de la lucecita bastante bonita ahora simplemente vamos a quitarlo respiro porque no lo han puesto y ahora también podemos configurar para el activar el control por zonas es decir una zona de un color otra zona otro color y otra zona de otro color y eso cómo se hace pues con la tecla fn tecla función y aquí está que pone repas que tiene una zeta pintada le damos y veis que se ha quedado perdón como como fijo ahí creo que ha quedado otra vez no le dado o no le dado venga ahí está veis que está aquí las luces intermitentes esto vamos a ver aquí arriba bueno y ahora le damos fn y la tenemos que dar del 1 al 6 personas por ejemplo fn el número 6 arriba en la en los números que están arriba en la fila superior el 6 ok el 5 se ilumina esto de aquí el 6 vamos a ver que no se ha visto el 6 está esta zona esta zona de aquí del teclado numérico fn y el 5 esta zona se ha iluminado la zona de que estoy aquí donde está las teclas esas fn 4 esta zona de aquí donde está el enter de otro color veis esto rojo esto blanco esto como ámbar fn 3 esta zona de aquí que está a la izquierda a la izquierda del enter está como en azul veis fn 2 esta zona de aquí más más en el centro del teclado y f1 1 va del 1 al 6 ok f1 1 allí en la punta se ve aquí la izquierda del todo pues ya estaría ahora quitamos nuevamente aquí fn y a la z para desactivar por zonas y ya lo tendríamos esto es los modos diferentes modos de retroiluminación de configuración del tema de rgb por si queremos combinar dependiendo del momento dependiendo de la hora etcétera combinar todas las funciones de este teclado auténticamente maravilloso vamos a ponerlo en el modo hola donde está la ola que no te veo aquí venga y la forma que tiene de configurar este la reclamación de este teclado y la forma en que podemos hacerlo y nada más si no queremos color inches fn tecla función y apagamos ok venga espero que os haya servido y os haya gustado yo estoy flipando porque es mi primer teclado rgb soy ahora mismo como un niño con un juguete nuevo venga nos vemos